Bueno, vamos a ir a unas compras, vamos a hacer unas compras, vamos a ir por hielo. La mañana es la que rinde, ánimo. Con mi amigo Alex. Ojo, más que mi amigo, es mi carnal. Y más que mi carnal, es mi amo. ¡Es mi amo! Hombre, no, vea, te tronó la pinche casco. Es mi amo, es el que me ha de comer, siempre. Es el rollo. Es el que me ha de comer. Yo chambeo a gusto con él. ¿Qué vamos a comer ahora, nene? ¿Qué vamos a comer? Luis, ni. Mira, bueno, hubiera una lavada. ¡Como dice! Qué huevón es la neta, güey, los que no abren. Oye, güey, ya ves que el señor que le dimos la felicita ayer, que dijo, ah, ya, 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 pues, me voy a ir a descansar, ya, pues, ya era casi la mediodía. Ahí está trabajando, güey. Ahí está ahorita en el crucero, güey. Hay gente que le dan 500, 300, 500 pesos, güey, ya no van a trabajar el siguiente día, güey. Uh, conozco gente a lo verga de ese, güey. Hombre, estos son más largos que un estiramiento. Ay, ya sé qué pete día, ya no voy a trabajar, a la verga. Ya me dieron dinero, ya me voy a descansar, güey. Por eso no progresa la raza. Ahí está un claro ejemplo de la gente que le gusta salir adelante. Así es. ¿Qué decías, güey? Eh, vamos a hacer unas compras ahorita y ahorita le seguimos grabando otro pedacito. Ahorita le estamos dando los buenos días, buenas vibras a todos, de que se pongan a chambear, que les rinda la mañana. Y también hay que desayunar, porque si no desayunamos, se nos va la pila hasta abajo. Neta, eso es un claro ejemplo que tengo yo. Cuando no desayuno, siempre me da pa' abajo. Se te va la pila hasta abajo. O sea, empiezo a lavar carros en mi día laboral. Y cuando tengo amos, así los gritos, así. Ay, dije, ay, apenas muevo el bracito, sí. Sin chiste. Sin chiste, pues. Ay, tío. Entonces, plebe, para desayunar, se ha dicho. Ánimo, ánimo. Buen buen día a todos. El Miguel, le vale verga el viejo. Aún su paupau y su saco. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Vámonos, vámonos. Allá me dieron bolsa de cuba y hielo y me lo echaron al hombro. Es lo que te digo, pues. ¡Eh, cachetón! ¡Júrate, güey! ¡Júrate, güey! ¿Era? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Pero por qué lo pararon? A un pobre jodido lo pararon. ¿Eh? Pero no te implaca, pues. No te implaca. No quieren agarrar el rollo. Así como yo lo puedo ayudar. Yo puedo ser abogado de ellos. Los puedo sacar de la peni. Así como. Ustedes, en vivo y a todo color. Desde los más altos de la Sierra de Guasave. Luis Miguel. ¡Ja, ja, ya, man! El Soldador. Ahí les va una rolita romántica para que se enamoren. Ahora entiendo por qué dicen que los tiempos de Dios son perfectos. A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco. Y le siento que debo pedirle perdón al destino. Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido. Con razón, con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de dudas. Con razón no sentí nunca nada, con ninguna. Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de dudas. Puta madre, la mierda, ahí se me... Tú, ¿qué es la pinche letra? ¿Se te fue la letra? ¿Por dónde? Lo digo porque ya saben. Sí, pues la señora te fue el rollo, ¿dónde es tú, Blinegal? Se me fue la letra, güey. Es que no es tu género, pues tú eres puro... Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Nunca era suficiente. Por más que quise, nunca pude complacerte. Según tus ojos, nunca fui lo que esperabas. Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba. Por darte gusto, como un tonto, me humillabas. Y tú de terca con que algo me faltaba. Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba. Más bien me sobrabas tú. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Te dejaron bien dañado, güey. Sí, más chido. ¿Otra? No, van a de otra. Es que eres muy acelerado, güey. Llévatela calmado. Esta muchacha viene a trabajar. No viene a andar de volada, güey. ¿No entiendes? Esta muchacha es trabajadora, güey. No viene a andar ahí de simple contigo, güey. Y tú terco y terco, terco y terco. Y tú, trabajadora, la plebe, güey. Bien trabajadora. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien. Se va por la sombrita, que el sueño no me quita. Nomás no esté llorando, cuando me ande extrañando. No, no, no. Ya me he olvidado, loco. Qué dolor, qué dolor. Oye, mani, ¿y qué comen los italianos? Los italianos. Pan. Bueno, pues ya le dimos raita a la tía de Ángel en la Instagram. Hola, bácila. Adiós. Le gustan mucho los videos a la tía. Dice, hey, subo un video, subo un video. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Se me vio el camino. ¿Colombiano? ¿Eres colombiano o eres italiano? Soy colombiano. ¿Colombiano o italiano? Soy colombiano o italiano. Ya, le dimos raita a la tía, aquí ya venimos de regreso. ¿Por qué? Tenemos que pasar por la... El carro rápido y furioso. El que corrió. Aquí estamos en la mera ciudad de Culiacán, Sinaloa, viejo. Las calles del centro. Hombre. ¿Te parecen a tu país, a tu ciudad? Sí, güey. ¿Sí se parecen a mi ciudad? No, pues sí. Pero aquí hay más gente. ¿Y las mujeres de aquí qué tal? No, hombre, es otro nivel aquí. ¿Eh? Sí, güey. Aquí no ocupan ni irte para el antro, para nada. Nomás vienes al centro a comprar algo y te encuentras con una cosa hermosa. Exótica. Algo exótico. Algo exótico para ti. Que tú no necesitas una mujer. ¿Quién? ¿Quién? ¿Él? Es lo que te digo. Para que cheques el dato, mamá. No, que es lo mejor de lo mejor, güey. Este es pura calidad. No, ya no. Ya ni te vas a querer ir a tu ciudad, güey. Ya no. Mira. Eso sí son chambiadores. Eso no quiere. Bien. Bien. Dale, pase, güey. Pásele, pásele, señorita. ¿Qué quieres? ¡Monsa! ¡Oh! ¡Mirá, Ale! De eso quiero yo. Lencería. ¿Quién? 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 ¿Qué pasado de ver? Sí, güey. Algo bien, carnal. Sí, güey. De pies a cabeza. Este es un outfit de gerente. ¿Player o qué? Sí, güey. La cosa, viejo. ¿O no? ¿O no? ¿La mañana? La que rinde. La cosa es el amor. Desde ahí fue mi destino. Buenos días, mi raza. La mañana es la que rinde. Ánimo, ánimo para todos. Aquí ya andamos activados. Haciendo rendir la mañana. Como debe de ser. Como debe de ser. Ayer no le pude compartir video. Porque tuve ahí un asuntito personal. Yo trato de subir video diariamente. Del día. Hay cuenta que si hoy viernes grabo. Hoy viernes subo el video. No grabo y el siguiente día lo subo. No. Todos los videos son del día. En vivo. Se puede decir. Ánimo, mi raza. Hoy voy a tratar de subir el video. Y compartirles un poco de aquí. De algo de aquí de Maricos de la Antena. Y gracias por todo su apoyo. Y gracias por. Las personas de ahí. Que nos comparten nuestros videos. Muchas gracias. Bien agradecido. Y. Ya se la saben. No dejen de apoyar a la gente que. Que lo necesita. Y a la gente que lo merece. Ánimo, mi raza. Hay que echarle ganas. Salen el sol. Vergalen. Y ya sacó el gasuncio. Hostia. Ya pentearon el surito. Lo van a lavar temprano. Cachetón. Eh. Qué no pasa. Qué onda, güey. Qué onda, güey. Cómo estás, buenos días. Qué hecho. Mira. Qué onda. Te gusta ver a todo tu equipo trabajando. Bueno, la mañana es la que rinde. La mañana es la que rinde. Y a ver, qué te cuesta. Así no va a rendir así. Eh. ¿Quién fue que la puso? ¿Yo? Pues así debe de ser, viejo. La actitud. La actitud positiva. Siempre tiene que ir primero, viejo. Y después lloro. Porque me va a dejar muy lejos. Ah, pues. Irma, qué rollo, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo me naciste? Bien al tiro. Activado. Mira la cancha que huele a la barra. Oye, no llega el tostadas. Ay, qué tostada llega. ¿Eh? No ha llegado. No ha llegado. Yo fui para que mi tía chaya. Pa' con la techa ya. ¿Cómo la...? A ver, lo voy a marcar el tostado. Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días. Hasta mañana. Ya no, yo voy a hacer no terminar. Sí. ¿Ya no va a ser para allá? Hola, la gente. Hola, la gente. Ahí está, pues. Hola, hola, con mi amo. Anda ya mandando gente. Anda mandando gente que trabaje ya. Dirigir la obra, mijo. Dirigir la obra. Le dije a mi compa, el que vive aquí abajo del canal, que vaya a la impera, allá en la parte de afuera. Ya que hay mucho... Puro monte. Mucho monte, mucho cochinero. Pura basura, gente. Si acá el morro me echa me adoro, güey. Sí. Tiene que ganarse el peso. Correcto. Tiene que ir a... Pelada, nada. Tiene que ir a... Pelada, nada, viejo. Nada, nada. Absolutamente nada. ¿Qué raro es mi... Mi... Luis, ni? Nada, pues. Ya echamos hielo, ya cargamos hielo. ¿Te trajiste la peluca que dijiste? No la tiene en la sitio, güey. Ahorita la voy a pedir, güey. Ah, búrale. Oye, güey. Sí. ¿Y qué, güey? ¿Qué pedo? Cero, cero. ¿Qué pedo te burburea? Hay que chambear, gente. Hay que chambear. Hay que sacar todo el lavado. A ver si nos queden carros ahora. Hay que... Invita, hace una invitación a toda la raza, a toda la people, a toda la comunidad. A toda la gente le hago la cordial invitación de que laven sus carros ahí en los maricos de la antena. Ahí ya... Ya conocen algunos y algunos no. El... La indicación, la indicación que tiene... La indication, güey, en inglés, güey, por favor. La... ¿Cómo se dice la... La... Indication. La... Y cadela, la... Ubicación. Ven, ven, manda a la location. Ah, ah, eh. Ahorita se la voy a enviar la ubicación para que coman ahí en los maricos de la antena. Y... Algo bien. Está bien entronado, cabrón. Repérate, está empachada. Mira, gente. Ya se puso el tío Arnulfo. Ahí está. Mira, ahí está, sentadito. Te digo, ¿cómo? Hello. Hello. No. Embradito, le rindió la mañana. A nosotros también nos va a rendir, gracias a Dios. Claro, aquí nos dirigimos rumbo a Maricos de la Antena, por la calle Francisco Márquez, Colón Ignacio Allende, entre Tamarindo, Telostumbo y Francisco Márquez, mejor conocido como La Moctezuma en la Colonia Ignacio Allende. Estamos con mariscos barra fría y barra caliente y autolavado, que vamos a lavar ahorita el DeLorean, el carro del jefe de Marisquebrios. Ese, ese es Uru del perrón. Se lo vamos a regalar, Nini. El Chanito no lo quiso, porque la china, asco, ¿qué me voy a andar subiendo a esa madre? ¿Qué me voy a andar subiendo a ese carcamada? Mira, qué rindos, mi gente, hay que echar viajar, ánimo. Córtale, mi chavo. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Amanecí lavando carros, ya nada, me entiendo, eh. Debo venir la chamba, y la chingada. La chingada parece que va a hacer una boda, cabrón. Así es. Le digo a Luis Miguel, oye, loco. Vamos a echarnos un jodón, un hamburguesito, ahorita saliendo, porque... Pues tuvimos un chingo de jale en el lavado, y nomás lavamos carros él y yo. Porque otro chavalo que nos ayuda, el jefe de Tostadas, no vino. No se presentó, piensa qué le pasaría al güey, esperemos que esté bien. Y el Chanito, pues, anda luna de miel con la china. ¿Están gozándola bien? El caso es que nos pegamos una chinga, yo y mi compa Luis Miguel, lavamos 14 carros entre él y yo. Bendito de su trabajo ahora. Y le dije, ¿eh, loco, qué onda? Nos chingaremos en la noche, un hamburguesito así, ¿eh, mo? Y llego ahorita para la casa en la moto, pero viene cambiado, lo vieran, como anda para que voy para una boda, unos 15 años. Para ir. Para ir a Chambelán. Vengo vestido de ranchero, yo, de ranchero. ¿Eh? Para ir que voy a ir al... ¿Vamos para el palenque o qué? Vamos para el jaripeo ahorita. ¿Vamos para el palenque, voy a cantar o qué? ¿Un concierto? Voy a poner el sombrerón y voy a cantar, ahí, por la cancena ranchera. A ver, avéntate una. ¿Una cancioncita ranchera? Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Ay! ¡Qué macho! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues ya venimos. ¿Cómo? ¿Qué se siente ser? ¿Cómo dije? ¡Feliz! ¡Uh! Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Te lo dije corazón ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete Es porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy En efectivo Que más chingue De lleno ¿Sí te gustó, güey? Me encantó, güey La hamburguesa Qué bueno Qué bueno que te gustó Es más Ya Las papas me las comía Ah, güey Pero ¿Por qué te comes La hamburguesa así, güey? ¿Cómo? Primero te comiste un pan Y después Le hiciste como un taco La hamburguesa Y Un taquito ¿Por qué, güey? Así ¿Qué? ¿Cómo está el rollo? Igual los tacos Igual los tacos Pedimos unos tacos Le quito la Le quito la carne Toda la carne Agarro la tortillita Y me la empiezo a comer Como La parto La parto la tortilla Y me la empiezo a comer Como dice ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!